Segunda en los Corintios 6.14 No se pongan bajo un yugo desigual con los no creyentes Pero no sabemos si este chico es creyente o no, lo mismo si es cristiano Uno cero, mandamiento de mierda que nos amargaste en la vida ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos una vez más al Rincón de Emma Yo soy Emma y esta es vuestra casa, vuestro hogar, vuestro rincón en el Broadcasting de noviembre Donde piden a los testigos paciencia, paciencia ¿por qué? Porque decíamos que el fin del mundo iba a llegar Porque esto era el fin del fin, de los últimos días, del último día, del último día del fin Y todavía no ha llegado ni se le espera Así que paciencia y aquí en este Broadcasting nos van a mostrar ejemplos de los pacientes Que son la gente normal, Dios, la Virgen, Jesucristo y son los ángeles Y para que veamos lo malo que somos como no tengamos paciencia Y sobre todo como no obedezcamos al cuerpo gobernante La paciencia es parte del fruto del Espíritu de Dios Cuando somos pacientes, demostramos que amamos a Jehová Cuando no mando a la mierda a la primera a los testigos Cuando me predican, demuestro que amo a Jehová Ok El amor es paciente y bondadoso El amor no es celoso No presume No es arrogante En la Biblia dice que Dios es amor Y el amor lo define así Sin embargo, vemos que Dios se llama a sí mismo un Dios celoso en Éxodo 25 Y que es arrogante entre otros muchos textos en Éxodo 18-11 También dice que el amor no se irrita ni guarda rencor Y Dios castigaba al pecador, no solo al pecador Sino a las generaciones posteriores, muchas generaciones después Dice que el amor todo lo soporta Y Dios no soporta que tú uses tu libre albedrío para no adorarlo Porque si no lo adoras, en el futuro te va a matar ¿Dios de verdad es amor? Los israelitas no fueron pacientes No esperaron Esto deja claro que no valoraban ni la paciencia Ni el amor leal de Jehová Que los israelitas no esperaron Estuvieron dando vueltas por un desierto 40 años En una travesía que según Google Maps Puede tardar a pie 6 días Había gente muy probablemente que nació y que murió en el desierto Viendo solamente arena Y esperando a que Dios por fin lo llevara a algún maldito lugar Para poder comer otra cosa que no fuera la misma comida Que por la mañana, al mediodía y por la noche comían durante 40 años Y tú me estás diciendo que los israelitas no tuvieron paciencia Piénsenlo bien que nos ha dirigido Jehová últimamente Durante la pandemia Cuando han ocurrido desastres naturales Y al darnos instrucciones adecuadas para predicar Puede que no lo entendiéramos todo O que no estuviéramos de acuerdo con algunas decisiones Pero nos hemos tomado el tiempo para pensar en lo mucho que Jehová nos cuida Y hemos confiado en él porque lo amamos Con una tasa absolutamente vergonzosa El cuerpo gobernante vuelve a reírse de los testigos de Jehová Y de las más de las 30.000 familias Que perdieron a algún miembro durante la pandemia Diciendo que en realidad estaban bien cuidadas por Dios En cualquier caso, ¿qué medidas ha tomado el pueblo de Jehová Que no haya tomado los gobiernos dominados por Satanás Y que los haya protegido todavía más? Han ido siempre un paso por detrás en toda esta pandemia Pero aún así dice que algunas medidas pues probablemente no las entendían ¿Cuáles todas las medidas que los testigos de Jehová estaban tomando? Las estaban tomando también los gobiernos Y estaban siendo explicadas día tras día en las noticias Lo que pasa es que esto lo usan para cuando tengan una orden disparatada Para que nadie entienda como vamos a comprar un salón y luego venderlo Y el dinero para nosotros Y usan esto para explicar lo otro Pero les ha salido mal Gracias a eso hemos aprendido que si somos pacientes Y aceptamos de buena gana su guía No haremos las cosas a nuestro modo Y eso será bueno para nosotros y para los demás Si no haces lo que ellos dicen, no eres paciente Pensemos en el mejor ejemplo de paciencia El de Jehová Él está demostrando que es muy paciente Al no acabar todavía con este mundo Ya decidió el día Y la hora en que esto va a ocurrir Y está esperando con paciencia a que llegue ese momento Él se apega a ese horario que determinó Vamos a ver, si ya has decidido el día No estás siendo paciente Simplemente estás esperando a que llegue el día Yo me caso el año que viene Y hay invitados que me han dicho que no pueden venir Yo me voy a casar ese día Vengan o no vengan Estoy yo siendo paciente con esos invitados A ver si se arrepienten y vienen No, voy a celebrar mi boda Vengan o no vengan Si Dios ha prometido que se va a cargar al 99% de la población mundial Y ya ha fijado un día No está teniendo paciencia con la gente Está aguantándose las ganas de masacrar a una creación suya una vez más Porque si realmente estuviera siendo paciente para que todos se puedan salvar Imaginaos que toda la población mundial acepta el mensaje de los testigos Habría armagedón, no haría falta Pero eso incumpliría todas las profecías de la Biblia Por lo tanto esto es una mentira testigil Una más Él sabe que todos deseamos que el fin llegue lo antes posible Y que ya queremos ver cumplidas todas sus promesas Y él quiere cumplirlas Pero no por eso se va a impacientar Jehová no actuará antes de lo debido Esto me parece tremendamente injusto Sobre todo para un chaval que tenga 20 años Y que haya nacido en el tiempo del fin Él solo ha tenido 20 años para pensarse las cosas Sin embargo el resto de la humanidad ha tenido 80, 90 o 100 años Para cambiar de opinión Al chaval que nazca en el último día de los últimos días No le dejan margen de maniobra Es una fumada Gracias a la paciencia de Jehová Podemos tener salvación No, gracias a la paciencia de Jehová no Gracias a que hayas tenido suerte de nacer En un intervalo donde todavía te dé tiempo a decidir ¿Qué vas a hacer con tu vida? Si Jehová se hubiera impacientado Y hubiera decidido acabar con este sistema Hace 5, 10 o 20 años ¿Hubiera conocido la verdad? Pues según vuestros propios discursos Sí, Jehová los resucitaría En una resurrección de justos y de injustos Para que una vez resucitados Aprendan la verdad Lo cual tampoco tiene sentido Porque entonces Si eso fuera así Que Dios traiga ya el fin Y los que no conozcan la verdad Que los resuciten Lo conozcan Y decidan Otra fumada La paciencia también nos ayudará Con familiares A los que les cuesta respetar nuestras creencias Y adaptarse a nuestro estilo de vida A los que les cuesta trabajo Que los demás no sean como vosotros Es a vosotros Que los dejáis de hablar Y encima también los echáis de casa A veces Los ancianos también tienen que ayudar a hermanos A los que les cuesta trabajo Aceptar sus consejos Los ancianos no dan consejos Dan órdenes y ultimátums El problema era que estaba tratando De organizar mi vida espiritual En torno a mi trabajo Y no al revés Y me justificaba diciendo Solo es mi trabajo Es mi profesión Y claro Es verdad que esto me quita mucho tiempo Pero solo va a ser por unos años Porque la carrera de los deportistas No es tan larga Uno se retira antes Que en otros trabajos Pero mientras más me acercaba A Jehová Más grande era el conflicto Que sentía en mi interior Para los que nunca han sido testigos De Jehová Lo traduzco Cuanto más absorbido Estás por la secta Más conflictos internos tienes Porque tienes que dejarlo todo Por la secta Cuando jugué en otros equipos Y me mudé a otras ciudades Ellos por así decirlo Me buscaron dos familias Para que me cuidaran Más bien buscaron espías Para que no te escaparas O rión Tampoco me presionaron Para que tomara una decisión No me dijeron Que tenía que dejar el básquetbol Porque era yo El que tenía que tomar la decisión De si seguía jugando O lo dejaba Claro que la decisión es tuya No te van a poner un puñal en el pecho Pero a mí tampoco me presiona El Estado para que pague impuestos Es decisión mía No te jodas Entonces Me di cuenta de que Yo quería tener Una vida así Jugué desde el año 1995 Hasta abril del año 2008 Que fue cuando jugué Mi último partido Tiene cara de ser feliz Que duda cabe Tuve el privilegio De asistir a la escuela Para evangelizadores Del reino Fue una experiencia inolvidable Que sea inolvidable No significa necesariamente Que fuera una buena experiencia Yo una vez Me hice la acera en los sobacos Y fue también Una situación inolvidable Es verdad Que lo que este mundo ofrece Puede darte Cierta satisfacción Pero al final Siempre tienes que sacrificar algo Aquí por ejemplo Él no está sacrificando nada Por ser testigo Como por ejemplo Su carrera Me siento feliz de verdad En realidad Formamos parte De un equipo muy grande Esta historia Nos enseña Que mientras más tiempo Dediquemos a otros asuntos Menos tiempo tendremos Para dedicarle a Jehová Y viceversa Y que mientras más rápido Tomemos buenas decisiones Más rápido Recibiremos bendiciones De parte de Jehová Y seremos felices Suena convincente No en realidad Trabajo en la NASA Pero me gusta Pasarme por aquí Para lavar los platos Después de desayunar Llega tarde Se pone a coquetear Con clientes De verdad Eso te enseñan a ti En la escuela Del ministerio teocrático Dijo que quería estudiar Sí Quiere estudiarte a ti Respuesta de Novia celosa Segunda los corintios 6.14 No se pongan Bajo un yugo desigual Con los no creyentes Pero no sabemos Si este chico Es creyente o no Lo mismo si es cristiano Uno cero Mandamiento de mierda Que nos amargaste en la vida ¿Lo vas a llamar? No No creo ¿Por qué no? Porque No creo que sea la religión Lo que le interesa Y si Sí Él va a morir Por tus prejuicios Mala pécora Era que todas las instrucciones Que necesita una planta Para crecer Están en una pequeña semillita De uno o dos milímetros Tenía muy claro Que eso no era casualidad Para mí Eso era una prueba evidente De que Dios tenía que existir Una semilla es una prueba irrefutable para él A la familia de mi esposa Le han sorprendido mucho mis cambios Estoy seguro de que Si no hubiera dejado las apuestas Mi familia se habría roto Se lo comen y se parten de risa Pero bueno ¿Qué lleva eso? ¿Eso es legal? Si está luchando contra una adicción No se rinda Ábrale su corazón a Jehová Y pídale ayuda Pídele ayuda a un profesional Que va a ser mejor Salomón se pudo haber casado Con una israelita Con solo una Y haber sido feliz Con la esposa de su juventud David también se podía haber casado Solo con una mujer Pero ellos eran así Yo creo que los borbones Descienden de ahí Sí, pero la culpa no es de ellos Es vuestra porque sois monotema A mí me encanta mi canal Y me encanta la comunidad que tengo aquí ¡Oh! ¡Qué comunidad tengo! Pero entiendo que no puedo estar hablando Constantemente de esto A gente que no le interesa Por cierto Si te está gustando este vídeo Dame un like O apóyame en el botón de gracias ¿Por qué se sentía Salomón tan cómodo Entre tanta mujer pagana? ¿De qué hablarían? Seguro que no se ponían a estudiar juntos la atalaya No Tampoco creo que se descargaran el FIFA ¿Por qué le gustaban tanto estas mujeres? ¿Sería porque eran humildes? ¿Por su ropa bonita y modesta? ¿Por su conducta casta? ¿Por su espíritu tranquilo y apasible? ¿O era más bien por su físico? Una vez más, el cuerpo gobernante prejuzgando a las mujeres que no piensan como ellos Y con su prejuicio diciendo que las mujeres que no sirven a su Dios No pueden tener ningún tipo de cualidad más allá de su físico Te voy a contar un secreto amigo, acércate Acércate Eres tonto si tú crees que un chaval de 19 años Se casa con una testija por su modestia al vestir Imagínese un hermano soltero que predica y va a las reuniones Pero en sus noches libres le gusta salir de fiesta Ir a lugares donde se puede bailar Y no se siente incómodo charlando con la gente del mundo en esos lugares De hecho, le gusta Y como ahí no hay hermanas, tiene que bailar con mujeres del mundo ¿Por qué le gusta eso? Trabaja mucho en la congregación Pero obviamente hay algo ahí que no anda del todo bien Si eres feliz y eres una persona sociable, algo no va bien Una buena hermanita se ofende mucho cuando una hermana mayor Le dice que sus faldas y sus pantalones le quedan demasiado ajustados ¿No son estas señales de peligro? Si una vieja te dice cómo te tienes que vestir y no le haces caso Algo no va bien A una hermanita le gusta mucho un hermano Es muy guapo, súper simpático y se lleva bien con todo el mundo Pero ¿cómo está su espiritualidad? ¿Tiene establecida una buena rutina espiritual y la sigue? Por ejemplo, si le mencionan un artículo de una atalaya reciente Dice a menudo Ah, y ese no lo vi Si ese es el caso, es una mala señal Si no ha leído la última atalaya no es espiritual Ya lo marcó la Biblia en su famosa epístola A la segunda carta de Mis cojones morenos 7-8 Atención cómo juegan al fútbol Juegan al fútbol con polos y bermudas O sea, esto es lo más parecido a jugar al fútbol bestia de reunión Este Broadcasting no ha dejado títere con cabeza Sobre todo tener paciencia Mirad si falláis Que seguro que falláis en algo Por Dios Volved a las reuniones Y hacerle caso al cuerpo gobernante Que se nos cae el chiringuito Este vídeo no podría haber sido posible Sin mis patrocinadores Y ya digo Si no te has suscrito Suscríbete No te pierdas ningún vídeo Únete al canal Hazte miembro Nos vemos en el siguiente ¡Gracias!